Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan de verdad un bello día. Ayer encontré, por mis posiciones públicas, a mucho oyente enojado. Yo quiero recordarle a los compañeros que algo hicimos por el kirchnerismo. Desde el minuto cero a la fecha. Es más, me comí tres años preso, ni por chorro, ni por coimero, ni por corrupto. No, no, por defender a los compañeros y a pedido de la embajada de los Estados Unidos. Yo les pido un favorcito, que no me vengan a dar lecciones de kirchnerismo. Primero, fíjense con quién están hablando, un poquito más de respeto. Porque ayer sentí que algunos oyentes no me respetaban, me quieren dar clase de kirchnerismo. Entonces, respetémonos mutuamente. Que esto sea una asamblea abierta, pero creo que una de las cosas que aprendí de Néstor Kirchner es actuar con mucha responsabilidad política a la hora de tomar decisiones. Me parece sinceramente que hoy, trosquearla con Alberto, delarruizarlo y empujarlo a los márgenes de la política es un acto de una fenomenal imprudencia política. Se lo digo en la cara a quien sea. No estoy de acuerdo con eso. Yo tuve diferencias históricas con Alberto Fernández. Es más, jamás lo hubiese puesto de candidato a presidente. Como lo puso Cristina, porque todos deben de recordar que el que lo puso de candidato a presidente fue Cristina. No Luis de Lía, Cristina fue. Entonces, quiero que ahora que lo puso hay que cuidarlo. Y hay que tratar de que no fracase. Hay que ayudarlo. Por eso, no comparto la actitud de Máximo Kirchner. ¿Qué es esto de abandonar el bloque e irse? No, yo no estoy de acuerdo con eso. No me vengan a explicar a mí en la cara las ilegalidades, ilegitimidades de la deuda. Por supuesto, la deuda es una mierda. Es la peor estafa contra el pueblo argentino en toda nuestra historia. El problema no es ese. El problema es cómo carajo se resuelve. ¿Cómo lo hacemos eso? Entregando al país al default para que nos embarguen en todo el mundo. Para que no podamos comprar insumos estratégicos para nuestra industria. Para que no podamos comprar medicamentos. Inclusive los medicamentos más esenciales. Qué sé yo, los del cáncer. Digo, hay que explicarle a la gente qué carajo ese trae default. Porque algunos se ponen a llorar como los chicos, la trosquean y me quieren dar clase de revolucionario. A mí, carajo, que estuve en todas las trincheras. Mirame un poquito la cara, vos que me estás escuchando. ¿Quién paró el golpe contra Cristina de los agrogarcas? ¿Quién armó la cumbre del Mar del Plata? ¿Quién era vocero de Kirchner cuando todos lo escupían de arriba de los árboles? ¿Quién se enfrentó con Dualde? ¿Eh? Entonces, a mí, lecciones de revolucionarios o matones de pacotilla, no, ¿eh? A mí no. En este momento de la historia hay que obrar con muchísima responsabilidad. A mí, el kirchnerismo y el albertismo no me dieron un carajo. Se cagaron en mí, ambos. En mí y en los 53 presos políticos. Ahora, yo no soy igual. Yo creo en este proyecto nacional, popular, revolucionario, transformador. Y lo ético, lo político, lo viable. Es bancar lo que hicimos. Cristina tiene que apoyar a Alberto. No comparto que Máximo se haya ido. A Máximo y a la Cámpora le dieron de todo. Miles de cargos en todo el país. Yo no tengo un portero en ningún lugar de la Argentina. Y acá estamos, poniéndole el pecho a la bala. Juntamos 100.000 personas. Casi en soledad para echar a la Corte. Y estoy dispuesto este año a trabajar una marcha federal que ponga un millón de personas en la calle. Con seis columnas que vengan de distintos puntos de la Argentina. Porque, claro, con Alberto hay que tener una relación compleja. Hay que apoyarlo y hay que apretarlo. Hay que hacer las dos cosas a la vez. Apoyarlo para que se sienta acompañado y apretarlo para que esta crisis la paguen los ricos, la paguen los rufianes, la paguen los Macri, los Dujovne, los Caputo, los Estusenegger. Toda esa basura que contrajo esta deuda. Y además quiero que vayan a la cárcel. Entonces, la táctica y la estrategia con Alberto es apoyarlo y apretarlo. Las dos cosas. No me gustó lo que hizo Máximo. Pegó media vuelta y se fue. Yo no quiero que Alberto se dé la ruice. Porque si se dé la ruiza, vienen ellos. Y si vienen ellos, se arma un quilombo de la san puta. Nos van a dar como en botica. Nos van a cagar a palo. Nos van a meter en cana. Y van a volver a destruir el país. Y nos van a poner al borde de la disolución nacional. ¿Eso quieren? Vos, oyente, oyenta, tan guapo, tan matón, tan revolucionario. Que pataleás y decís, eso es una estafa, no hay que pagar un carajo. Esa es una opinión pelotuda, irresponsable, que no me la banco. Ya sé que es una estafa. Ya sé que son unos ladrones. El problema es con qué cuota de astucia y sabiduría salimos de esto. No quiero que me falten el respeto. Porque yo pagué con mi vida y mi libertad. Con la cárcel. ¿Sabes lo que es la cárcel? No tienen ni la más puta idea de lo que es pasar una Navidad en la cárcel. Una noche buena, un fin de año, el día de tu cumpleaños. No tienen ni idea lo que significa ver a tu compañera haciendo la cola para poder entrar y levantándose a las dos de la mañana. Entonces, no quiero que del otro lado me vengan a levantar el dedito de revolucionario. Dedito a las pelotas, ¿eh? Se los digo con todo respeto. A los unos y a los otros. Y al que no le gusta, que cambie de radio, que no nos escuche más. ¿Cuál es el problema? Por eso yo apelo a esto, a la responsabilidad. Creo que hay que apoyar a Alberto y hay que apretarlo. Hay que ayudar a que realmente para el NAR Norte le cobremos a los ricos en la ruta del Uruguay, del Paraná, la 9, la 12, la 14. Que esos 40.000 millones de dólares por año que valen, los cobremos. No hay que crear nuevos impuestos. No hay que cobrar con los que están ahora. Tenemos un déficit fiscal, lo dije ayer, de 13.000 millones de dólares. Y solo el sector agroexportador va de 40.000 millones de dólares. Muchachos, no nos tomen más de pelotudos. Hay que estar en la calle contra los Estados Unidos, contra el macrismo. Cárcela Macri. Hay que estar en la calle para cobrarle impuestos a los poderosos. Terminar con la Argentina en la declaración jurada, uno de los países más ricos del mundo, donde para exportar litio, oro, gas, petróleo, grano, carne y lo que fuere, lo hacemos con declaraciones juradas. No existe eso. Tenemos que, este gobierno, con miles de compañeros atrás, que le ponemos una mano en la espalda, tiene que ir y cobrarle a los que hay que cobrarle. ¿Cómo van a hacer ajustes con los jubilados, con los pobres? ¿Cómo van a hacer ajustes con los jubilados, con los jubilados, con los jubilados, gordianos y meaningos? Gracias por ver el video.